De regreso en EBTips con buena información sobre el mundo del entretenimiento y qué más entretenido que las series. Recientemente se acaba de estrenar Malverde, el santo patrón, por la pantalla de Telemundo con un elenco de estrellas. Y entre esas grandes luminarias, el venezolano Alejandro Nones, quien nos regaló esta entrevista en exclusiva para EBTB. Esta es la historia de una figura que se vuelve el santo de Sinaloa y en Sinaloa luego hay muchos narcotraficantes y por ende se dice que es el santo de los narcos. Pero esta es la historia del hombre de Malverde en 1910. En 1910 ni siquiera existía el narcotráfico como tal y al contrario. O sea, era un luchador social, de un tipo de valores que no tiene absolutamente nada que ver con el narcotráfico. Él se vuelve el santo de Sinaloa porque él curaba, la gente le pedía para que lo curaran y se vuelve el santo de esa región de México. Y por ende se vuelve el de los narcos porque ahí hay muchos narcotraficantes. Pero no porque él tenga absolutamente nada que ver con eso. Mi personaje es Nazario. Nazario es el hermano de vida de Malverde. Nazario es el primero que ve en Malverde a un santo y es el que se encarga de decirle al mundo que hay algo especial en Jesús. Tenía mucho tiempo queriendo hacer un trabajo de época, contar una historia de época. Y una historia donde estuvieran caballos, armas, explosiones, como jugar a los vaqueros pero con todos los juguetes. Me pareció Malverde como que la mejor opción para hacer un cambio en mi carrera en ese sentido. Yo creo que lo más difícil a lo mejor fue grabar en el medio de la nada, sin señal, teniendo yo el éxito más importante de mi carrera que es quien mató a Sara. Yo estaba promocionando esa serie, pero la promocionaba a todo el mundo. O sea, yo me levantaba a las 3, 4 de la mañana para hacer entrevistas para Europa y así me iba a la India. Y de repente estar en un lugar sin señal, donde yo tenía que hacer un esfuerzo grandísimo de cualquier momento libre. Era irme a donde estuviera la señal y era muy desgastante. Y llegaba en las noches y seguía teniendo entrevistas. Conchita está ahí, te puedo decir cuántas entrevistas teníamos al día. Y era de no parar, no parar, al mismo tiempo que estaba grabando una serie complicada en un lugar, en el medio de la nada y grabando todo el día. Entonces era muy estresante. Yo creo que eso fue lo más complicado. Esta es una historia entrañable de un tipo de valores, de principios, que no es lo que la gran mayoría de las personas pueden imaginarse. Y me gusta que es una historia muy positiva. Me gusta que el valor de la palabra está presente. El valor de la integridad humana en cuanto a los valores, visión, ideales. El valor de la familia, la familia Aguilar, a la cual mi personaje pertenece, es muy atípica para la época. Las mujeres tienen un valor, tienen un voz y un voto y lo que digan es importante, al igual que los niños, cosa que no sucedía en esa época. Y creo que las mujeres de la historia de Malverte son muy actuales y eso me gusta, son mujeres con pantalones. Intento siempre que estoy delante de una cámara como Alejandro Norez de hablar con el corazón. Y para mí es importante que estos proyectos les vaya bien. Porque cuando un proyecto es diferente, quiere decir que alguien de necio convenció a un directivo de una televisora, a un ejecutivo, que un escritor fue un poco más allá. Y yo creo que el mundo, sobre todo después de la pandemia, el público necesita cosas de calidad. Se acostumbró a ver ya contenido de todas partes del mundo. Entonces, a estos son los proyectos que le tienen que ir bien para que sigan invirtiendo más, para que sigan arriesgándose más. Porque si no, nos vamos a ir a lo que pasaba antes. Y a lo mejor es que yo soy un romántico y un idealista, pero cuando yo lo digo, lo digo de verdad. Estos son los proyectos que yo creo que tienen que irle bien para que podamos seguir evolucionando y no ir hacia atrás. Y que yo creo que es más de lo mismo.